Y luego tenemos las mantas especiales. Las mantas especiales, con la manta lo que hacemos es sacar el azúcar. Luego hay distintos tipos de amargo. La parte de la agua es azúcar. Quitamos el tapazo y lo que hacemos es poner al bien ese morador. Tenemos que bajar el instrumentador y nos enfriamos el final hasta los 20 grados. Así que se va a tener mucha falta de agua. Y ya dentro del proceso, se ve bien. Se ha quedado todo. Se ve que se ve que se vea la verdad. Se ve que no se vea la verdad. 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 Se vea la verdad. La verdad es que tiene más peso. Si coiso ya está igual. No se vea la verdad. No se vea la verdad. No se vea la verdad.